Bueno, buenas noches, buenas noches. Vamos a hacer el agradecimiento a Medellín en su salsa por haber hecho uso de nuestras instalaciones por el documental. Vamos a iniciar con el tema de Latin Jazz. Bien chévere para amenizar, comenzar a cantar esta noche, bien chévere en jazz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!